Han transcurrido 12 meses desde que un ecuatoriano logró sobrevivir del asesinato masivo a migrantes oriundos de El Salvador, Honduras, Guatemala y de Ecuador. Esto en el estado de Tamaulipas, en México, al intentar llegar a los Estados Unidos. En un principio identificó a los responsables como miembros del grupo delictivo de los Zetas. A un año de este hecho, el caso no se resuelve. San Fernando fue solo la punta del iceberg, es uno de los casos de los que nos llegamos a enterar. ¿Cuántos casos invisibilizados más no hay en ese sentido? Ahí nos enteramos porque de milagro pudieron escapar y sobrevivir dos o tres personas que nos dieron noticia de ello, pero ¿cuántos más no hay? En la frontera entre México y Guatemala ya conocen los riesgos. Les temen, sin embargo, continúan con el viaje. Miedo de este viaje. Que nos secuestren, que nos vayan a secuestrar. Porque no tenemos cómo pagar un rescate, porque sí piden mucho dinero y no tenemos para pagarnos. Para mí sería mejor estar en nuestro país, que El Salvador diera más oportunidades de trabajo, que todas las cosas fueran mejores para no tener necesidad de viajar a otro país. En 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe en el que documentaba la alarmante cantidad de secuestros de migrantes a manos de bandas delictivas. En tan solo seis meses, 9.758 migrantes, entre ellos al menos 57 menores, habían sido secuestrados. En algunas ocasiones llegan a ser incluso depositados en estos tambos de 200 litros con diésel caliente para desintegrar los cuerpos y que no quede rastro alguno. Alrededor de 80 personas presuntamente vinculadas a la masacre están detenidas. Y el ecuatoriano que sobrevivió se encuentra bajo el sistema de testigos protegidos de la Fiscalía. Carolina Mela, Ecuador TV, su televisión pública.